Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les traigo un tema especial, ya que muchas personas llegan a padecerlo y son los problemas de circulación. Conforme pasa la edad, nuestras arterias se van engruzando y se van haciendo más rígidas. Esto ocasiona que la circulación no sea tan fluida como antes. Este tipo de desgaste llega a comenzar entre los 40, 35 años, pero hoy en día ha comenzado mucho antes, ya que hemos observado que la alimentación está afectando directamente nuestras arterias. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, empezar a movernos, a caminar, a hacer alguna actividad física y cuidar la alimentación, evitando siempre determinados compuestos o alimentos que se ha visto que endurecen mucho más las arterias. Si tú eres una persona fumadora o que llegas a consumir bastante alcohol, trata de disminuirlo y qué mejor que eliminarlo, ya que se ha visto que es el principal endurecedor de arterias. El fumar y el consumir alcohol nos desgasta y nos envejece prematuramente. También hay que tratar de evitar el consumo de grasas en exceso, ya que contienen compuestos los cuales hacen que se hagan trombos o coágulos que evitan la correcta circulación de la sangre en nuestro cuerpo. También es muy, muy importante que agregues una cantidad correcta y adecuada de agua diariamente, ya que esto va a estimular a que la sangre circule mucho mejor. Es importante que agregues alimentos específicos que nos van a apoyar en la elasticidad de la arteria como las ensaladas. Es importante que cada tiempo de comida tú agregues alguna fruta o alguna verdura que contiene antioxidantes y hace mucho más elástica y más fluida la circulación de la sangre. En estas ensaladas es importante que agregues lechuga, diente de león, espinacas, acelgas, que nos ayudan a esto. También va a ser importante que agregues ajo y cebolla en tus preparaciones, ya que son los principales fluidificantes de la sangre. Si tú estás acostumbrado a cocinar con ajo y cebolla, va a ser buenísimo para tu salud. Si no lo consumes, puedes hasta agregar un ajo diariamente, consumirlo picado, sé que es fuerte, que te va a picar y que vas a estar oliendo todo el día. Puedes contrarrestarlo con un té de perejil que ayuda a que no estés oliendo todo el día a este olor tan específico que es el ajo. También va a ser importante que agregues cereales, en este caso integrales, ya que la fibra ayuda a que el azúcar o la grasa no entre tan directamente en sangre. Si tú eres una persona que tienes venas varicosas o que se te hinchan los pies, se te hinchan las manos, la cara, es importante que lo agregues junto con también el apio. El apio es un diurético natural que va a estimular la eliminación de líquidos retenidos o que lleguemos a tener en exceso. También es muy importante que agregues en tus preparaciones el aceite de oliva extra virgen y prensado en frío. ¿Por qué? Porque es el más natural, conserva las propiedades y las bondades y nos va a ayudar a hacer la circulación mucho más fluida. Junto con el aceite de oliva va el pescado. El pescado contiene omega 3 que estimula que nuestra sangre sea de una buena calidad y nos evita el envejecimiento prematuro de nuestras células. Y junto con esta alimentación que te he explicado, es importante que todos los días agregues fruta. En tus jugos o en licuados de fruta puedes agregar le va a decir el lactoserum esencial para mejorar la circulación sanguínea, para tener una correcta calidad en nuestras arterias y en nuestras venas. Ya que contiene selenio y zinc que las van a ser mucho más elásticas, contiene arginina que produce óxido nítrico que va a limpiar todas tus arterias, va a barrer con toda esa grasa que tienes acumulada y también contiene calcio, magnesio, fósforo y potasio que son minerales que van a ayudar a la contracción y a la relajación correcta del corazón. Levasi va a ser un aliado para tu circulación sanguínea, para que no te hinchas y para que tengas una correcta salud. Fue un placer para mí estar el día de hoy contigo, te mando un fuerte abrazo en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, a todas las personas que nos siguen y recuerda que yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Levasi. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!